Bueno, yo creo que es un procedimiento que pasaría de estar en la recesión del país, pasaría de los estudios, de los papeles. En el momento, la Diputación sabe que cuenta con el apoyo de la presidencialista para sacar adelante los grandes proyectos que el diputador necesita. No sabe esta Diputación, no sabe que no es Diputación, no sabe que no es Diputación, no sabe que no es Diputación. Todo el descompecimiento de la política de Diputación está pensada, no es para cuando preocupa que Europa y España salgan a la crisis para actuar. En este momento, falta la crisis, para poder ver los grupos de la sociedad y de la sociedad trabajando para cuando se termine la pandemia de la gripe, de la gripe de la persona, hay que actuar, hay que actuar, en este momento hay que actuar, entonces el momento va a dar la crisis y actuar, todo sube y llegar realmente a la Diputación no lo va a dar la situación. Y, repito, la diputación no lo va a dar la situación, es mayor, muy importante, es mayor, 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 es mayor.